Un accidente múltiple se registró la noche de este domingo en la vía que de Barranca Bermeja conduce al vecino municipio de Yondó. En el hecho se vieron involucrados cinco vehículos, una camioneta, dos motocicletas, un taxi y una buseta. Encontramos un accidente entre dos motocicletas y una camioneta. Los vehículos involucrados son de placas QAF71C, SQC349 y TAQ855. Estos son los vehículos involucrados en este accidente de tránsito. Hubo seis pacientes transportados por el cuerpo de bomberos, otros pacientes transportados por otras ambulancias a centro asistencial. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atendieron el caso. Seis personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Desafortunadamente este fin de semana tuvimos un alto índice de accidentalidad, 20 accidentes de tránsito atendidos por nuestra institución. La idea es salir de casa pero retornar seguros porque nuestra familia nos está esperando. Entonces, por favor, mucha precaución en la vía, manejar a la defensiva y estar muy pendientes de nuestro propio vehículo en el tema mecánico. Durante este fin de semana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió 20 accidentes de tránsito que dejaron personas heridas. El comandante Alexander Díaz hizo el llamado de atención para que la comunidad transite con precaución durante estas festividades.